Me parecieron interesantes las palabras de un pastor, él es un pastor de aquí de los Estados Unidos, se llama Stephen Cole. Me gusta a veces escuchar los comentarios que hace, él hace un comentario de una regla, una regla que entre los pastores le llaman la regla del 80-20. Eso a lo mejor para nosotros, ¿sabe qué significará? Si podemos ir a la regla del 80-20. Bueno, ¿qué significa la regla del 80-20? Bueno, ellos, entre los pastores manejan esta regla porque ellos dicen que el 20% de las personas que asisten a la iglesia hacen el 80% del trabajo que se necesita para el ministerio. Y son como estadísticas que se han hecho. Y pareciera ser como una exageración, pero él comienza a analizar la situación de su propia iglesia y a lo mejor él no quiere, ¿cómo se dice la palabra? Golpear mucho su iglesia, como diciéndoles, ustedes nada más el 20% hacen el trabajo. Ni yo tampoco quisiera hacer eso aquí, ¿verdad? Como decir, ¿saben qué? De ustedes, hermanos, solo el 20% hacen el trabajo. Pero lo que sí te quiero invitar a hacer es que tú te cuestiones si esta regla tiene algo de verdad o no. Porque al final de cuentas, mi intención es ayudarte a examinar, ¿verdad? Qué tan involucrado tú estás en el servicio del ministerio. Y cuando me refiero a eso, me refiero en general, hermano, no solamente a hacer buenas obras, pero en general involucrado en el ministerio. Cuando hablo del ministerio, hablo en el ministerio de la palabra. Si durante la semana hay una intención en tu corazón de compartir algo de la palabra que tú has aprendido que tú tienes y compartirlo con alguien más. Involucra hacer el trabajo del ministerio, ¿verdad? Compartir la palabra, evangelizar a alguien, si estás motivado a hacerlo o no. Y ese es el trabajo del ministerio de la iglesia, no solamente el trabajo del pastor, pero en general es el trabajo de toda la iglesia. Compartir las buenas nuevas. Aquí en el salón hacemos una pequeña parte de ese trabajo, ¿verdad? Le cantamos a Dios, lo adoramos, aprendemos su palabra y tratamos de recibir el conocimiento de la palabra para poder hacer algo con ella. Pero definitivamente el trabajo del ministerio se hace durante los demás días de la semana, ¿verdad? Actividades que involucren ayudar a otras personas o actividades rutinarias, diarias, que te mueven a ti a compartir el evangelio. Bueno, y entonces él termina diciendo que la pregunta que él se hace es, ¿por qué el pueblo de Dios no está motivado a servir a su Dios? ¿Por qué si hay bastantes personas que asisten a una iglesia, por qué pareciera ser que solo el 20% hace el 80% del trabajo? No dice que el 100%, ¿verdad? Dice el 80% del trabajo. O sea que hay personas que hacen otra parte del trabajo, es menos, pero sí hay una que otra persona que hace parte de ese trabajo. Y entonces yo pretendo contestar esa pregunta con la predicación o el mensaje de hoy. ¿Por qué hay veces nos hace falta motivación? ¿O por qué no estamos lo suficientemente motivados para hacer el trabajo que tendríamos que estar haciendo? Y para eso le titulé a este mensaje, la motivación y disciplina en nuestras buenas obras. Hermanos, la motivación te vas a dar cuenta que sí es muy importante, porque no somos robots, ¿verdad que no? No es como que alguien viene y nos mete una password o una clave y nos toca ciertos botones y automáticamente vamos y hacemos todo. Sino que somos personas emocionales, que a veces estamos motivadas a hacer cosas y a veces no estamos motivadas. Y me doy cuenta que la motivación es un tema que la Biblia lo considera bastante importante, Dios lo considera importante. A tal grado que Él nos ha dado lo necesario para que estemos motivados, cuando se trata de la obra del ministerio y del trabajo que hacemos para Dios. Encontré una definición de motivación, es una definición de diccionario muy normal y te va a ayudar a entender cómo la motivación sí importa, porque todo mundo la usa, sea creyente o no. Por ejemplo, dice de esta manera, la motivación es considerada de manera general como el impulso que conduce a las personas a obtener algo. Habla de impulso, o sea, como una fuerza, como energía que hace que la persona se levante y que quiera hacer algo. Y yo me doy cuenta que eso lo necesitamos todos los días, todas las personas en nuestra vida diaria. Tú te levantas de la cama y ya se te hizo tarde y entonces hay algo que te motiva a apurarle y a vestirte y arreglarte, a peinarte, a pintarte. Si hablo demasiado duro, perdonen, de repente me emociono. Dice el novio que tengo esto aquí. Y pensando en levantar de cada mañana, siempre hay algo hermanos que nos motiva a levantarnos cada día y seguir adelante en la vida. Tengas problemas difíciles, pequeños o medianos. La motivación siempre es necesaria. La persona que no conoce a Dios, que no tiene comunión con Dios, que no tiene nada que ver o no quiere nada que ver con la palabra de Dios, normalmente va a utilizar motivaciones como la esposa, los niños, el trabajo. Siempre va a buscar algo y ponerlo en el centro para poder concentrar esa fuerza que él tiene o que quiere sacar y ponerlo como la razón que lo va a mover a hacer todas las cosas. Yo he escuchado ejemplos como esto. Por ejemplo, algunos, algunas parejas que ya se quieren divorciar por los problemas que tienen, ponen a los hijos, que ellos van a ser la razón porque se mantengan unidos. Algunas otras personas en su trabajo, por ejemplo, ellos ponen la motivación de alcanzar mayores puestos y recibir un pago mayor al que tienen y esa es su motivación. Siempre hay motivaciones detrás de las cosas. En ocasiones dentro de la consejería en la psicología, muchos psicólogos recomiendan a las personas buscar algo que sea su motivación principal para seguir adelante en la vida y sus problemas. Si algunos de ellos han fracasado en alguna área, les piden que se enfoquen en algo muy particular para que ellos tomen eso y les ayude a perseverar. Y la cuestión aquí, o el problema aquí con la motivación, hermanos, es que cuando nosotros los creyentes o las personas que no creen en Dios ponen otra cosa que no es Dios como la motivación para Siderio vivir, están poniendo la motivación incorrecta. Vayamos un poquito a mi primer punto. La primera cosa que quiero enseñarte es la motivación en nuestras buenas obras. Ya te hablé de la importancia de la motivación. Es descrita como algo que nos da fuerza, que nos da energía para poder alcanzar esas metas que anhelamos. Pero ahora quiero hablarte de la motivación bíblica que está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la motivación para las obras que hacemos? Por favor, veamos de una manera rápida cuatro versículos. Si tú estás en la Biblia, por favor, habla en el capítulo 3 y te voy a pedir que vayas a Tito capítulo 2, verso 14. Observa cuántas veces se menciona la palabra obras en la carta de Tito. Dice de esta manera, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Ayúdenme con esa última parte. Celoso de buenas obras. Ahí se menciona una vez. Vayamos por favor a capítulo 3 de la carta de la carta a Tito y el versículo 1. Recuerdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para... Entonces, celosos para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Observa el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Para que los que han creído en Dios, obviamente esto es para los que han creído en Dios, ¿verdad? Procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, celosos de buenas obras. Preparados para todas buenas obras. Procurando. Estar ocupados en toda buena obra. Y todavía falta una más, por si no es suficiente. Capítulo 3 de la carta a Tito, verso 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Solo que ya creen aquí algo, ¿verdad? Diferente. Atendiendo a las necesidades apremiantes. Para que no estén sin fruto. Entonces, celosos. Preparados. Procurando. Y aprendiendo. Yo no sé si eso quedó ahí por accidente, pero yo creo en la inspiración de las escrituras. Mucha gente no cree en la inspiración de las escrituras, pero la inspiración de las escrituras significa que la Biblia quedó exactamente con las palabras que Dios quería que quedaran. Porque no tenemos otra cosa, hermanos, más que la palabra de Dios para darnos dirección. Mucha gente en estos tiempos dice que oye la voz de Dios y cosas extrañas como eso. Y eso es en contra de la Biblia. ¿Qué quiero decirte con estas cuatro cosas o estas cuatro palabras que tienen que ver con las buenas obras y se repiten cuatro veces? Bueno, que las buenas obras son importantes. Pero no solamente las buenas obras son importantes porque aparecen bastantes veces en Tito. Yo quiero llevarte a la motivación que hay detrás de esas cuatro insistencias, ¿verdad? Del apóstol Pablo, para que nosotros seamos personas que hacemos buenas obras. Te voy a pedir que te mantengas ahí en el capítulo 3 y quiero explicarte de nuestro texto de hoy, del verso 8, qué quiso decir Pablo cuando él dijo palabra fiel es esta y que debemos de hablar con firmeza de estas cosas. Algunas versiones van a decir e insistir con firmeza en estas cosas. Entonces, leo nuevamente el verso 8, palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Obviamente, para entender palabra fiel es esta hay que ir arriba de lo que se acaba de hablar porque si aislamos el verso 8 y decimos palabra fiel es esta, ¿cuál? ¿Cuál es esa palabra fiel? No sabríamos, ¿cierto? Entonces, tendríamos que retroceder lo suficiente. Quiero que notes algo rápidamente. Dice, palabra fiel es esta y en cuanto a... No, dice, palabra fiel es esta y en cuanto a estas palabras quiero que hables con firmeza. No dice eso. Dice, palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Está hablando de dos cosas ahí. ¿Sí? ¿Sí nota eso? Está hablando de palabras fieles y está hablando de cosas que deben de hablar e insistir con firmeza en esas cosas. Entonces, ¿a qué se refiere palabra fiel es esta? Cuando hablamos de palabra fiel es esta, se refiere a lo que es la doctrina bíblica. A la enseñanza bíblica. Por favor, lee conmigo. Bueno, mejor yo lo voy a leer para ti, pero sigue con tu vista. Tito capítulo 3 del verso 4 al verso 7. Está bastante cargado de doctrina. Te voy a mencionar todas las doctrinas que están ahí, ¿ok? Pon atención. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, una doctrina, la bondad de Dios. Y su amor hacia la humanidad, su amor hacia la humanidad, dos. Nuestro Salvador, tres. Hay tres doctrinas en ese versículo. Él nos salvó, habla de la salvación. Ya la incluimos en el primer versículo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está otra doctrina, la doctrina de que nadie se salva por las obras de justicia que Él mismo ha hecho. Dice, sino conforme a su misericordia. Otra doctrina, otra enseñanza, la misericordia de Dios. Y luego dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Otra doctrina, la regeneración. ¿Cuántas llevamos ya? Llevan como cuatro, cinco, seis. Seis. Siete casi. Luego dice, por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Otra doctrina. El Espíritu Santo en la vida del creyente derramando abundantemente sobre Él la regeneración. Verso siete, para que justificados por su gracia. Siete, ocho, nueve con la justificación. Otra vez la gracia que tiene que ver con la bondad, pero otra doctrina. Y luego herederos según la esperanza de la vida eterna. Otra doctrina, la vida eterna. Te fijaste como en un pequeño pedazo de tres versículos. Los apóstoles, en el particular el apóstol Pablo, está haciendo un resumen de varias de las doctrinas que él sabe que tiene en su mente. Y tanto las tiene en su mente, que él las está utilizando para decir que palabras fieles son estas palabras. Son palabras fieles y tan fieles son que son dignas de confianza. Y nosotros deberíamos de estar poniendo nuestra esperanza en esas palabras. Cuando alguien te diga que la doctrina no importa, es un mentiroso porque la Biblia dice que sí importa la doctrina. Porque si no importara para qué los apóstoles están dedicando su vida, su tiempo, su energía. Y cuando me refiero a su vida, dieron muchos de ellos su vida. Con sangre la pagaron. Ellos están preocupados en enseñarle al pueblo de Dios que se ocupen buenas obras por todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. La mayoría de estas doctrinas que están aquí tienen que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí es donde yo puedo ver que claramente la motivación entra en nuestras vidas. Por eso hermanos, si yo quisiera estar más motivado en mi vida cristiana, si yo quisiera estar más motivado en la manera en cómo yo me desempeño durante la semana, yo te diría, medita más en la doctrina bíblica. Aprende más lo que Dios ha hecho por ti. La doctrina bíblica no es simplemente un conocimiento difícil y que te lo vas a aprender de memoria y te lo aprendiste, pero es un conocimiento tan verdadero y tan fiel que es lo único que te puede motivar a hacer las cosas que tú debes de hacer. Detrás de todo lo que Dios ha hecho por ti, está la motivación, la energía suficiente para que tú vivas día a día haciendo todo lo que tú haces para la gloria de Dios. Porque vas a estar recordando lo que Él ha hecho por ti. Voy a darles dos ejemplos más. Primera de Timoteo 1.15 Y se quedan en Primera de Timoteo. Vean esto, Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Utiliza el mismo concepto, palabra fiel. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús, pero aquí mismo en el mismo verso nos da la respuesta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Verdad? Nos habla de la doctrina de la salvación, de la doctrina del sacrificio de Cristo por los pecadores. Y dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, si nos metemos un poquito a lo que está enseñando ahí, tiene que ver mucho con lo que Pablo está haciendo. Él utiliza una doctrina en ese momento para él poder hacer algo. Él está desempeñando algo ahí en Timoteo. Entonces, te quiero pedir que te mantengas ahí en Primera de Timoteo 1.15 para que pueda explicarte. Y quiero que observes. ¿Está ahí la mayoría? Ok. Vayan al verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Si retrocedemos al verso 11, o desde el verso 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que se haya en Cristo Jesús. Y entonces Él dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Pablo está recordando el momento cuando Él era un blasfemo y está recordando la gracia y la misericordia de Dios de cómo una persona como Él, que era perseguidor de los cristianos, en su ser equivocado de Dios, mataba a cristianos, Él se sentía como que si Él fuera el pecador número uno en la lista de aquellos que se han convertido a Cristo. Él se sentía como la persona... Si había entre los cristianos que se habían convertido ahí, si había uno que era el número uno pecador y que se consideraba así entre ellos, que les llevaba ventaja en pecar a todos, era Él. Se miraba como una persona que era más pecador que los demás. Porque Él estaba recordando lo que Dios había hecho por él al haberle perdonado todos sus pecados. Entonces Pablo utiliza la doctrina, ¿verdad?, de un Cristo que viene al mundo para salvar a personas indignas, para Él seguirse motivando en la obra del ministerio. Y nosotros vemos cómo fue la vida de Pablo en el ministerio, cómo se entregó. Entonces, esa es la motivación que hay detrás de todos estos versos. Primera de Timoteo 4.8, síganme por favor. Vamos a leer. Primera de Timoteo 4.8 y 9. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Otra vez ese concepto ahí de palabra fiel es esta. Entonces, vamos a leer, vamos a ver la doctrina que hay aquí y vamos a ver la obra que se encuentra ahí. Eso es lo que pretendo. Cuando nosotros hablamos de palabras fieles y cuando hablamos de hablar con firmeza de estas cosas, me estoy refiriendo a recordar constantemente la doctrina de Dios y lo que ha hecho por ti y que te está pidiendo la Biblia que tú hagas. Porque la Biblia te está dando la motivación y te está diciendo también el mandamiento que debes de hacer. Y la Biblia nunca las va a despegar, las dos siempre las va a poner juntas. Detrás de cada cosa que tú emprendas, que tú hagas, debe de estar Dios porque Él es digno. ¿Me explico, hermanos? Cada obra que tú hagas, Dios debe de ser la motivación detrás de cada obra. Porque lo vemos en la Biblia. Pablo no comienza a sacar una especie de estrategia de cinco puntos para tratar de motivarlos a que ser o animarlos a que hagan las cosas como las deben de hacer. Él simplemente le recuerda lo que Cristo ha hecho por pecadores que no merecen y le da todos los méritos a Dios por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Vea lo que pasa en primera de Timoteo 4.8. Había algunos hombres que estaban prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Esto nosotros lo vemos muy normal para la mayoría de nosotros que hemos salido del contexto católico romano. Entendemos lo que es eso porque ¿a poco no nos acordamos que era lo que hacíamos? Hacíamos exactamente eso. Nosotros conocemos que dentro de algunas ramas del catolicismo romano hay una especie de motivación a invitar a los jóvenes a que dediquen su vida a Dios no casándose o guardando lo que es conocido como el celibato. Y el apóstol aquí está atacando directamente eso, que eso es antibíblico, que es en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que sinceramente quiere agradar a Dios y piensa que ese tipo de obra está agradando a Dios. Pero la Biblia nos enseña que no es posible porque va en contra de la misma palabra de Dios, va en contra del mandamiento de Dios. Habla acerca de prohibir casarse, pero también habla de prohibición absteniéndonos de alimentos. ¿A poco no es lo que practicábamos la mayoría de nosotros? Le damos vuelta a la hilacha, como dicen, todo el año, pero eso sí, cierta temporada, nos guardamos de no comer carne. Pero claro, ciertos tipos de carne, ¿verdad? Porque no aguanta, las personas no aguantan tanto. Entonces, el apóstol está atacando esto porque él lo ataca rápido con una doctrina bíblica. Vean lo que él hace en el verso 4. Porque todo lo creado por Dios, habla de Dios como creador, es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. O sea, la comida o el no casarte no son un tipo de obras de las cuales Dios se agrada porque no te hacen más espiritual. No te ayudan a que seas más maduro para hacer buenas obras necesariamente, pero muchas personas viven pensando que sí. Por eso les dije que detrás de cada buena obra debe de estar Dios y su palabra. Porque si Dios no está ahí, entonces comienza a pasar esto. Muchas personas son muy sinceras, son muy buenas, pero si nosotros pudiéramos abrir una especie como de pantalla arriba de sus cabezas en el momento que están haciendo la obra. O nosotros mismos, hermanos, estamos haciendo una obra y que se abriera una pantalla o un televisor arriba de nosotros y que mostrara la motivación que estamos teniendo en ese momento para hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué habría ahí? Yo no voy a decir que habría, ¿verdad? Nomás estoy diciendo pensar. ¿Qué habría? Dios espera que lo que hay ahí sea su palabra y sea la obra maravillosa de ese Cristo que ha muerto por tus pecados. Si tú meditaras tan solo un poco más en la obra de Cristo en la cruz por tus pecados y lo que Él ha hecho por un pecador como tú que no merecía salvación y lo que Él ha hecho ya por ti está hecho, nada más con esa doctrina tendrías suficiente para estar agradecido para todo en tu vida. Y la vida no se queda ahí, sigue agregando más doctrinas. Entonces estos dos ejemplos los comparé, primero de Timoteo 1.15 y primero de Timoteo 4.8 con Tito 3, es el mismo ejemplo. Quiero que ahora si regresemos a Tito capítulo 3 y nos quedemos ahí. Ahí vamos a terminar nuestro segundo punto. En mi primer punto te hablé de la motivación que hay detrás o que debe de haber detrás de nuestras buenas obras, debe de ser Dios, debe de ser la palabra de Dios. Y la segunda que te quiero hablar es la disciplina en nuestras buenas obras. La motivación es muy importante, es lo que nos da la fuerza y la energía para que lo hagamos, pero Tito también nos habla de una disciplina. O sea, no podemos esperar hermanos que de la nada las cosas se aparezcan, los retos se aparezcan delante de nosotros para poder responder ante ellos. Me refiero a retos de buenas obras. Si yo me la paso acostada en mi cama y no salgo a ninguna parte, es difícil que se me presente una oportunidad para ayudar a alguien. ¿Me explico? No sé, a menos de que esté mi esposa ahí y le pase algo, o mis hijos. Pero si yo en verdad quiero hacer una diferencia entre la gente que está más allá afuera de mi casa, yo necesito tomar un estilo de disciplina diferente al que he vivido por años. Porque si yo no tomo un estilo diferente de disciplina, va a ser difícil que yo tenga oportunidades para servir a otras personas. Y el servir a otras personas tiene que ver mucho con esta palabra que hemos escuchado y la motivación que Dios trae a través de ella. Veamos la segunda parte de Tito 3.8. Voy a leer desde la coma en adelante. Para que los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Voy a leer dos versos más. Colosenses 3.23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Si tú pones atención en Colosenses capítulo 3, del 23 al 24, dice que todo lo que nosotros hagamos. Hermanos, ¿qué es todo? Todo. Si hablamos de las obras que tú haces en tu dinero de vivir, ¿qué serían todas tus obras? Todas. Ahora, yo sé que todos nosotros que estamos aquí no vivimos para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Pero mira, la idea es que la vida sí te motiva a que todo lo que tú hagas lo deberías de hacer para la gloria de Dios. Todo. Aunque parezca algo muy exagerado. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a pensar que Dios no tiene nada que ver con su trabajo. O que Dios no tiene nada que ver con su matrimonio. O que Dios no tiene nada que ver con cómo disciplina a sus hijos. O que Dios no tiene nada que ver con su empleador en cómo tratas a tus empleados. Entonces, cuando hablamos de todo, hablamos de todo, porque cubre todo. Entonces, la Biblia nos anima a que nosotros seamos personas que cuando hacemos algo pensemos en lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque tu esposa en ocasiones te dice un pecado que tú practicas que a veces tú no lo miras. O viceversa, a veces el esposo te puede decir un pecado que tú a veces no lo miras. Entonces, quiero verte también, primero, en los Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra vez la palabra todo. Cubriría todas las áreas, todas las buenas obras que nosotros hagamos durante una semana. Entonces, hermanos, para nosotros poder estar en la disposición de poder hacer cosas para la gloria de Dios, la doctrina bíblica necesita estar muy presente en nuestra alma. Y por eso les he compartido que es difícil que estemos motivados a hacer el ministerio y la obra de Dios cuando la palabra de Dios no está en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú te vas a dar cuenta que en ocasiones la palabra de Dios tiene a algunos hermanos más motivados. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué están más motivados? Porque dedican más tiempo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ha hecho parte de sus pensamientos, se ha hecho parte de su corazón. Y entonces tienen mayores oportunidades de ser movidos a orar recordando lo que Cristo ha hecho por ellos. A tal grado que nunca van a sentirse orgullosos o si se llegan a sentir orgullosos se arrepienten rápidamente porque ellos saben que la obra que ellos están haciendo es por pura gratitud y por puro amor en respuesta a Dios. En ninguna manera van a tener ningún mérito, en ninguna manera es para que se sientan mejor que ellos o ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Es simplemente pura gratitud. Cuando tú te encuentres con una persona que tú la mides, que sea una persona muy agradecida a pesar de sus dificultades, una persona que por ejemplo a lo mejor no tiene lo suficiente económico pero aún así está ayudando a otras personas, hay algo detrás de esa persona que lo está motivando a hacer ese tipo de obras. Y yo quiero animarte a ti como iglesia a que tú comprendas esto en tu corazón, hermano. La doctrina bíblica es tan importante porque la doctrina bíblica te recuerda la razón de tus obras. Voy a terminar con esta parte. Recuerda que te recordé o te mencioné tres, cuatro versículos que hablan de las obras. Los cuatro versículos te hablan de disciplina en nuestras obras. Que ese fue mi segundo punto que te mencioné. Voy a leer a cada una de ellas y te las voy a explicar. Pero quiero que comencemos en reversa. O vamos a ir hacia atrás, no vamos a ir hasta el final de Tito y luego nos vamos a regresar. Porque vas a encontrar algo ahí, observa esto. Tito capítulo 3, verso 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. O sea, no solamente se trata de hacer obras, se trata de que te involucres en las obras que requieren mayor atención. O sea, hay cosas que tienen mayor prioridad. ¿Verdad? El pagar la renta tiene mayor prioridad hay veces que pagar la luz. ¿Verdad? También es importante la luz, pero no es tan importante como que si te sacan de tu casa, ¿verdad? Donde estás pagando renta, etc. Entonces me doy cuenta como la palabra de Dios quedó acomodada a tal grado que aparece como una especie de proceso, de disciplina. El pueblo de Dios debe de aprender. La palabra ahí aprender viene de una palabra que quiere decir discípulo. En otras palabras, entre mejor discípulo seas, más vas a aprender. Esto no es la escuela, pero a veces se parece un poquito a la escuela. ¿Verdad? ¿Te acuerdas en la escuela que cuando tú no querías aprender mucho, te daba mucha pena dónde te ibas? Hasta atrás, ¿verdad? Para que nadie te... O para que el maestro no te preguntara a ti. Pero la idea aquí es que todo creyente debe de aprender y debe de ser un discípulo de Dios. Dios no llamó para que hubiera categorías de discípulos. Algunos tienen diferentes dones, pero al final Dios llama a todos a ser discípulos, seguidores. El discípulo, ¿qué es lo que hace? Es alguien que aprende intencionalmente cuando observa, acepta la enseñanza como verdad y va y la aplica. Ese es un discípulo. Entonces, note que es importante aprender cuáles necesidades son apremiantes. Tú debes de ser una persona que observe en tu vecindario y ver cuáles son necesidades que son apremiantes. Hay necesidades, hermano, que no son apremiantes. Hay gente que tal vez te quiere provocar nada más, y si más escucha que eres creyente, tal vez ella hace un plan en su mente y dice, le voy a pedir a este que me regale esto y a ver si es cristiano. Tal vez hay gente que ya lleva mala la intención y te va y te prueba. Pero tú aún así, como buen discípulo, debes de estar dispuesto a buenas obras. Cada situación va a ser diferente, cada situación va a requerir, hay veces, un poco más de ti. Hermanos, como buenos discípulos, yo quiero invitarte a que tú entiendas que son pocas las personas, mira tu vecindario, mira tu ciudad, son pocas las personas, hermanos, que realmente sacrifican su vida por hacer algo por alguien más. Son pocas. Yo he recibido mormones a la puerta, testigos de Jehová, y alguna que otra persona. Y a veces me quedo como una media hora, una hora platicando con ellos. Pero una cosa que yo me he dado cuenta de todas las personas que me visitan, nadie se ha ofrecido a hacer algo por mí. En lo absoluto. Vienen más con una actitud de que seas convencido por la doctrina o por lo que te quieren enseñar. Pero vienen con muy poca disposición de querer sacrificar su tiempo para realmente hacer algo que tú realmente necesitas. Y eso a mí me llamó mucho la atención. En cambio, imagínate que tú tienes un vecino, bueno, que por lo menos te ha dicho que Cristo te ama. Pero de repente lo miras que se cayó tu bote de la basura y ninguno de tus vecinos le importó, pero ese vecino llegó y te lo recogió y te lo acomodó. Y hasta fue y te lo acomodó en el lugar donde va. Yo por lo menos al observar a esa persona yo me preguntaría, ¿algo hay en esa persona que lo está moviendo a hacer eso? Y a mí me gustaría saber su motivación. Porque yo quisiera que su motivación fuera la persona de Cristo. Tito 3.1, hermanos. ¿Preparados? No, me brinqué mucho. Ay, se me volvió, se perdonó. Bueno, Tito 3.8. Procurando ocuparme en buenas obras, la palabra clave ahí es procurar. Se refiere a una persona que se conecta, que es consciente de dar su tiempo y que se pone delante de la circunstancia. O sea, es alguien que por lo menos va y se acerca ahí y pone su tiempo para decir, bueno, no sé qué puedo hacer, pero te puedo ayudar en algo. Es alguien que está presente. Vamos a Tito 3.1. Dice, preparados para toda buena obra. La palabra clave ahí es preparado. Se refiere, hermanos, la palabra ahí en el original se refiere a alguien que está ejercitado. Alguien que se ha ejercitado en buenas obras. Entonces, una persona que ha practicado obras por su doctrina que él conoce, por lo que Cristo ha hecho por él, es una persona que se le cuesta menos. Y tal vez es una persona que está dispuesta a sacrificar más que lo que estuvo dispuesto a sacrificar al principio. Entonces, nota eso. Discípulo, alguien que se pone delante de la situación. Alguien ejercitado. Va como de menor grado a mayor grado de compromiso. Estas cuatro palabras de obras. Terminamos con la última, Tito 3.1. Bueno, preparados para toda buena obra. La palabra clave, perdón, Tito 2.14. Vayamos a Tito 2.14. Celoso de buenas obras. La palabra clave ahí obviamente sería celoso. Esta me llamó mucho la atención. La palabra celoso ahí en ese texto se refiere a una persona apasionadamente comprometida. Entonces aquí nos habla de intensidad. O sea, es una persona que la doctrina lo mueve intensamente y por eso está dispuesta a sacrificar más. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 5.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Brille. No cualquier obra que hacemos, hermanos, causa brillo o la atención de la gente. No cualquier obra, ¿verdad que no? No, porque hay mucha gente que hace cosas similares. Aunque la gente no se pregunte la motivación detrás de ellas. Pero fíjate, Jesús dijo que nuestra luz debe brillar delante de los hombres de tal manera que cuando vean nuestras obras y acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, me llamó demasiado la atención cómo Tito aborda, cómo, perdón, Pablo, escribiéndole a Tito aborda las buenas obras porque nos habla de una disciplina en las obras. El primer punto fue la motivación en las obras, lo que hay detrás, lo que me mueve, lo que me da la fuerza para hacerlas. Y en mi segundo punto te hablé de la disciplina, que si se necesita disciplina, no se va a dar solo, necesita algo que yo haga de mi parte. Y por eso puedo darme cuenta, ¿verdad?, que hay algunas obras que las vamos a relacionar con obras intensas de Cristo y me va a poder motivar a hacer obras igual de intensas que lo que mi Señor ha hecho por mí. Vamos a leer todo el versículo 14, de la primera de Tito, capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros estoy leyendo el capítulo 2, verso 14 y verso que sigue también lo voy a leer. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Nota esto en este verso. El mayor compromiso de obras viene acompañado de la palabra celoso, que ya lo expliqué. Y esas obras, que son obras intensas, que van a alumbrar a la gente y van a poder ver a Dios en esas obras, están acompañadas de una doctrina bastante intensa, del amor de Dios, de la justicia de Dios. Al venir y amar a pecadores que no merecían y luego Él poner su misma vida para ser castigado y poderlos perdonar. ¿No te parece intenso eso? Que el Dios del universo se haya hecho un hombre y después viniera a tomar tu lugar. Tú eres el que merecía ser castigado y Él tomó tu lugar. Eso es lo más intenso que yo he escuchado en toda mi vida, hermanos. Eso fue lo que convenció mi corazón sentado en una silla. Ese amor intenso y esa entrega intensa de un Dios que lo dio todo por mí. Y entonces ahora entiendo por qué el autor junta la palabra celoso por buenas obras. Porque una persona que está entendiendo lo que Cristo ha hecho por Él debería ser una persona celosa comprometida en las obras que realiza. Y creo que esas dos cosas resumen lo que está en ese texto en Tito, ¿verdad? Capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. ¿Cuáles cosas? La doctrina bíblica y las obras que van acompañadas de la doctrina bíblica. Para que los que han creído sean personas, ¿verdad? Que procuran, que se están disciplinando, que se están ejercitando. Que cada vez pueden ser más intensas. Y con esto cierro. Cada uno de nosotros, hermanos, puede vivir a la luz de esta motivación y a la luz de las obras que va a moverte a hacer. Todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, conocemos a alguien con quien podemos mostrar obras en agradecimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por eso la razón que me surgió a mí. Bueno, yo por muchos años he criticado a la gente que hace buenas obras. Por muchos años, ¿verdad? Porque hay muchos grupos religiosos que sí ayudan a la gente. Algunas personas son convencidas a quedarse en la iglesia porque es mucha la ayuda que dan. Y pues, ¿quién no va a querer ayuda? Pero obviamente se están quedando por la razón equivocada. Pero cuando yo observé esa palabra, celoso, alguien intensamente comprometido dije, esto es para nosotros. Estas palabras nos deben de ayudar a nosotros a ver dónde nos acomodamos, ¿verdad? En estas cuatro categorías. Estoy aprendiendo o quiero ser un discípulo o soy alguien que estoy comprometido. Yo te invito a que seas comprometido. Porque la doctrina bíblica lo que Cristo ha hecho por ti no es para menos. Te voy a invitar a que oremos. Padre, gracias. Señor,